Bueno, Alejandra Carrasco, organizadora del Abuelazo. ¿Cómo viene este año? Un éxito total. Este año un éxito total. Tenemos más de 700 abuelos de todas partes del país. También países vecinos porque nos está visitando Chile y Paraguay. Así que es un éxito y estamos súper contentos de haberlos recibido. ¿Cuántos años tiene este evento? Estamos por el año 29. El año que viene vamos a estar festejando nuestra edición número 30. Vamos a tirar la casa por la ventana. Bien. Y contame qué es, cómo es la fiesta, de qué se trata. La fiesta, yo digo siempre que es social y cultural. Porque además de ser cinco fiestas en una, porque son tres cenas, dos almuerzos, con música bailable en vivo, show de humor, mucha diversión y sorteos, vienen cada abuelo del país, se inscriben y participan del show de talentos, donde ellos muestran lo que saben hacer. Actúan, cantan, bailan, zapatean, hacen todo lo que ellos quieren y hay un jurado que los evalúa. Por eso es un evento social y cultural. Tenemos fiesta de disfraces y la elección del rey y la reina de la abuelazo. Ya hay gente que he visto recién un ratito que es como famosa. Ay, sí, hay gente que viene todos los años y son estrellas de la abuelazo. Claro, ya tienen su número musical, etc. Sí, nosotros decimos acá que se les va armando el fan club de la abuelazo. Bueno, ¿cuándo termina y cómo es el cierre? Esta noche es el cierre con la elección de rey y reina de la abuelazo y la presencia estelar de los iracundos, fetejando sus 60 años con la música. Buenísimo, gracias. Gracias a vos.